Directo a lo que vamos, porque en nuestra primera reunión tuvimos y tenemos a un invitado desde Madrid, España Es un pastor que trabaja con una organización misionera y han venido a Venezuela Y han contratado, si podríamos decir de esa forma, a 100 pastores Para fundar 300 iglesias en los próximos 3 años aquí en nuestro país Denle un fuerte aplauso a Jesús por eso En otras palabras, y yo voy a pedir a la gente que va llegando, por favor ubíquemelo rápidamente porque vamos directo a la palabra de Dios Yo sé que estamos rompiendo los protocolos porque todavía la gente a esta hora espera conseguir la última canción Y usted sabe, siempre la gente entra en medio de la alabanza, pero en la predica no se escapa Entonces, ellos han venido a bendecir nuestro país y él ahora tiene compromiso en otra iglesia Y le dije, bueno, por favor quédate para la segunda reunión porque de verdad que la palabra que nos trajo en la primera fue impresionante Nos bendijo mucho, yo pon la mesa rápidamente, vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor Angelo de España Que nos ha venido a bendecir en esta mañana, pastor Muchas gracias Desde acá, os veo a todos muy guapos Eso me dijeron que diga antes de subir para caerles bien, ¿sabes? No, como bien dijo, soy Angelo Vengo de Madrid porque es el aeropuerto más cercano Pero vivo en la parte sur Habéis escuchado Don Quijote y Sancho Panza Pues desde ese pueblo Se llama Campo de Criptana Tierra de Gigantes Todos son más grandes que yo Pero yo digo que vengo de ahí Estoy encantado de poder conoceros De poder veros De poder saber que esta iglesia en tan poco tiempo Tiene la cantidad de miembros que tiene Eso es un indicador De que el Señor está por la labor Y de que la gente también está por la labor Entonces yo me imagino que el mensaje va a ir a la par de lo que tú estás pensando Y de lo que tú estás practicando el día de hoy Acompáñame a Mateo 4 Del 18 al 22 Vamos a hablar un poco Dice Y andando junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón Llamado Pedro Y a su hermano Andrés Echando una red al mar Porque eran pescadores Y les dijo Seguidme Y yo os haré pescadores de hombres Entonces ellos Dejando al instante las redes Le siguieron Y pasando de allí Vio a otros dos hermanos Jacobo Hijo de Zebedeo Y Juan su hermano En la barca con su padre de Zebedeo Remendando las redes Y los llamó Y ellos dejando al instante La barca Y a su padre Le siguieron Dije En el antiguo culto Que voy a decir muchas cosas Pero si hay algo que quiero que te vayas a casa Y recuerdes Es esto El Señor te está llamando Para que tú seas parte De su comunidad mesiánica O lo que yo le llamo El despertar De la comunidad mesiánica Jesús está arrancando Su ministerio Jesús está comenzando Pero ¿De dónde viene Él? Él viene de haber estado Cuarenta días En el desierto Siendo atentado por Satanás ¿De dónde viene Él? Él viene de haber estado En Nazaret A punto de ser Despeñado Por un barranco Porque Él les interpretó Al pueblo Isaías 61 Y a ellos No le gustaron Entonces Jesús Sale de Nazaret Y se va Hacia Capernaum Entonces Ahí está caminando Por la orilla del lago Y se encuentra A estos cuatro pescadores Y les dice Que quiere Que ellos sean pescadores Pero no solo de peces Sino de hombres Escucha bien En Juan capítulo 1 Versículo 35 al 42 Lo puedes apuntar Y leer en casa Pero estos cuatro Que llamó Ya conocían Quién era Jesús Porque habían estado Acompañando a otro señor Que se llama Juan el Bautista Entonces Ellos sabían Quién era Jesús La clase de persona que es Y el nivel de predicación Que está enseñando Exactamente esto Y esto es una enseñanza concreta ¿Por qué? Porque cuando Él los llama A ellos No los llama en un desconocimiento En un nunca te vimos No sabemos quién eres No pintas Vete ¿Qué va? Él cuando los llama Ellos ya saben quién es Jesús Saben cuál es su mensaje Entonces Hoy Dios te está llamando A que seas tú Un pescador de hombres Y no creo que venga En un desconocimiento De quién es Jesús ¿Entiendes lo que te digo? Dios te está llamando Y el segundo punto Es Dios te está llamando Pero quiero saber Qué pretende con ese llamado Cuál es el propósito De ese llamado Contaba que estaba yo Con mi hermano pequeño Él tiene 10 años Se llama José Manuel Estábamos camino a pescar Yo no soy mucho de pescar Casi nada Pero Él quería Entonces yo me apunto Si Él se apunta Yo me apunto Fuimos a pescar Dos sillas Nos sentamos Las plegables Pero así como teníamos Sillas plegables También teníamos Varas de pescar plegables De las que Las plegas Y las guardas en tu bolsillo Porque yo dije Bueno Pescar es muy fácil Entonces fui con mi hermano Estuvimos pescando Puse la varilla Él le puso su varilla Le pusimos un cebo Y estábamos alrededor De dos horas allí Sin conseguir Nada Mi hermano estaba triste Yo estaba aguantando La tristeza Porque tenía que animarle Y el frío Es menos ocho Cala los huesos Es que Te duele Estar sentado Literal Pero Él de la nada Se para Y se acerca Al lago Y con su Sencillez Y humildad Le dice a los peces Venga peces Vamos Que yo Solo los voy a tener Y los voy a soltar Les comenzó a exhortar A los peces Ahí para que vengan Y yo Me daba más pena aún Verlo así Entonces Se sienta Y yo orando Señor Por favor un pez Solo uno Y viene Por mi lado derecho Un señor Un señorón Con dos cubos Uno en cada brazo Y tenía cinco varas Puestas aquí En el pecho Con un traje especial Para agarrarle a cinco varas Entonces Él se sienta Yo cuando lo veo Con el cubo Con los dos cubos Y con las varas Digo Este hombre mucha fe tiene Nosotros llevamos dos horas aquí Nada De nada Se sienta Pero Él hizo chanchullo Como le llamamos allá Trampa Agarró Metió la mano en una bolsa Sacó Migas de pan Y las esparció Por todo el lago Y de la nada Vamos a ver Peces Saltando peces Comiendo peces Y nosotros Habían peces Creo que estaban por allá Entonces ¿Por qué nos quedamos por aquí? No El hombre Puso una vara Y tenía un parante Para cada vara Y ponía una Dos, tres, cuatro Cinco varas Pero en cada vara Le ponía un cebo Y en la punta de la vara Tenía un cascabel Que repicaba Cuando pillaba el pez Entonces Era un espectáculo Porque nosotros Estábamos mirándolo Y este hombre estaba Cuando estaba en la tercera vara La cuarta vara La primera ya sonaba Repicaba Entonces el hombre estaba con la vara Sacando el pez Que había puesto Poniendo el siguiente cebo Y mientras lo estaba La tercera ya estaba sonando Literalmente Lo vimos de una en una De una en una De una en una Y en poco tiempo Tenían los dos cubos llenos Y nosotros Estábamos por acá Con mi hermano Pequeño Con nuestras varillas Pero con nuestra cara Por allá Mirando Mirando el espectáculo De alguien que si Sabe pescar Entonces yo llevé A mi hermano A casa Porque Ya hacía mucho frío Y él estaba triste Pero yo no me rendí Fui al Decathlon Y compré Una tienda Y compré Varas Fui a la tienda Compré pan Las molí con mis manos Fui al escorial A por peces carpas Entonces Me senté Y estaba ahí esperando Y cuando Tiro La primera Le pongo el cascabel Le pongo el cebo Y comienzo a pescar Entonces Yo me fui Con una idea Al ministerio Y dije Este hombre Sabe pescar de verdad Porque vino a por peces Y los consiguió Yo quiero ir al ministerio Con cinco varas Y una La puse En el País Vasco Con un canal De radio y televisión Que se llama Oscada y Televisión Otra la puse en Madrid En grupos universitarios Que se llaman GDU La tercera La puse En Alcácer San Juan También Con televisión La cuarta La puse En Gamamentos Cristianos En el Norte Donde Literalmente Hay mucha gente Que lleva a sus hijos No creyentes Pero los monitores Son creyentes Y les comparten el evangelio Y los bautizan En ese lugar El último Lo puse en Madrid En un equipo Que diariamente Bueno mensualmente Movilizan Despliegan Jóvenes Para evangelizar Todos los meses 150 personas En las calles En cada iglesia Una locura Pero puse Cinco varas Igual que el pescador En el escorial Que tenía cinco varas Y yo quería pescar Pero por qué Me tomo el tiempo De contarte Todas estas cosas Porque eso es Exactamente Lo que Dios quiere Que tú aprendas El día de hoy Dios quiere que tú Aprendas a pescar Por personas Que la pesca Que Dios está mandando No es una pesca Que la quita la vida Para comer Sino una pesca Que imparte vida Esa es la pesca Que Cristo se está enviando Hoy Estás tú en la pesca Eso es lo que Dios Quiere que tú sepas Querido hermano Y eso es lo que El día de hoy Tienes que saber Que la pesca Que Dios te llama La que imparte vida Pedro Mateo Estamos leyendo Mateo Todos los que estaban Ahí Los cuatro Ahora mismo Están con el Señor Están disfrutando Con Cristo En su presencia Donde hay plenitud De gozo Y delicias A su diestra Para siempre Pero nos dejaron La Biblia Nos dejaron Los evangelios Nos dejaron Las cartas Nos dejaron El libro Y ahora ¿Por qué nos dejó? Porque Dios quiere Que tú te pongas Con la misma enseñanza Que les dio A sus discípulos A los cuatro A los doce A los trece Con Pablo Y quiere que te pongas A hacer las mismas cosas Que ellos hicieron Hoy Que el texto Ya no está con ellos Pero está para nosotros Y nosotros somos Esos agentes De redención divina Que están en la tierra Y que tiene que ponerse Con la cohesión ¿Acaso no te da gozo? ¿No te da alegría? ¿No te da plenitud Saber Que estos cuatro Y los otros demás Discípulos Cuando Dios los llamó A ser pescadores de hombres Dijeron Sí ¿No te das por enterado Que es así Como Dios Te trajo aquí A la iglesia Por una persona Que te predicó Y esa persona Dijo Sí Al llamado De Dios De ser pescadores de hombres Así es como Ha funcionado esto Y así Seguirá funcionando Por generaciones Jesús Acercándose A la samaritana Y la mujer Diciéndole Solo tengo un marido Dice No Tienes más de uno Conversando con ella Compartiéndoles De la palabra del Señor Así es como funciona esto Querido hermano Y como decía No es que esto Me lo inventé hoy No es que desperté Con el pie derecho Tomé un buen desayuno Y dije Estas caradotas Me han dado la idea De esto Que va Esto es exactamente Lo que la palabra de Dios Está queriendo decir En este texto Y en lo largo Y lo ancho De toda su escritura Esto es exactamente El propósito Por el cual Él vino y murió Por nosotros Y este es el cristianismo 1.0.1 El cristianismo El cristianismo principal Fundamental El que predicaba Pablo Y lo comparte En segunda de Corintios Capítulo 5 Déjame leértelo Versículo 14 Porque el amor de Cristo Nos contriñe Pensando esto Escucha bien Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel Sino para aquel que murió Y resucitó por ellos Eso es la idea de Dios No es nuestra idea No la hemos inventado La inventó Cristo Y Él está detrás De todo este movimiento Él está detrás De la iglesia Él es el más interesado En impulsar la iglesia Él es el número uno Dos y tres Él está dando la cobertura Para que nos multipliquemos Para que nosotros nos unamos A su visión ¿Ok? Exactamente eso Mira El texto En capítulo En versículo 18 Dice Y eso proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Te lo vuelvo a decir Dice Pablo En otras palabras Versículo 19 Que Dios estaba con Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó a nosotros La palabra de la reconciliación Así que Eso es un Por tanto Somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios Rogase por medio nuestro Os rogamos en nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Queridos hermanos Nosotros tenemos que ir A la gente Y rogarles Como si Dios Rogara por medio nuestro Por favor Arrepiéntanse Si me tengo que arrodillarme Arrodillo Pero arrepiéntete Es Dios Fluyendo a través De mi vida Y esparciéndose A toda la población Este es el cristianismo Uno murió por todos Y ahora todos Por los que murió Viven para Él Eso es lo que Dios Quiere que tú sepas Y como lo haces Reconciliando Siendo el médico Que acerca el amor de Dios A la gente Y les da cura Yo estaba en Madrid Un amigo Me dice Mira Mi novia Va a hacer una campaña De evangelismo Por favor ve Yo tengo una disciplina Es cuatro personas Evangelizar a la semana Como mínimo Me faltaban La verdad No tenía muchas ganas Sinceridad Fui Y salí con otro A predicar A un parque Y en ese parque Habían puros ancianos Los ancianos En España Son Católicos Apostólicos Romanos Y siempre te dicen Son gente de costumbre Te dicen Yo tengo mis costumbres A mí me enseñaron así No quiero saber nada Entonces A veces A los jóvenes Nos Nos tira para atrás Nos hace retroceder En nuestro paso Pero Mi amigo dijo Mira no Ve Vamos Que ya Nos acercamos Yo sin ganas Y les compartimos El evangelio Después De treinta minutos Hablando con ellos Este hombre Con su bastón Con su amigo Se pone de pie Me toma el hombro Y me dice Angelo ¿Por qué Llegaste tarde? Yo Extrañado Porque Era un sábado Diez de la mañana Yo apenas me enteré De evangelismo Vine Yo no llego tarde Y me dice No, no, no Es que no me entiendes Si hubieras llegado Cinco años antes Mi mujer Hubiera conocido De Dios Y no estaría En el infierno Angelo Si hubieras llegado Cinco años antes Mi hijo Que sufre de cáncer Y ha muerto Pudiera Haberse ido Conociendo al Señor Angelo ¿Por qué Llegaste Tarde? Literalmente Yo estaba allí Viendo al hombre Retrocedí pasos Enfrente de él Eras Dios Diciéndome Estás llegando tarde Aunque pienses Que no estás llegando tarde Querida iglesia Hay citas pendientes Afuera El Señor Te está llamando ¿Estás llegando tarde? La gente Como ese hombre mayor Hay muchos Aquí en Valencia Que están Rogándote Suplicándote Que vayas Ya Y quieren Tenerte ahí Porque se les está Muriendo la gente Porque se están Hundiendo En un mar De lágrimas De pecado Y no hay nadie Que vaya ¿Dónde está La iglesia Del Señor? Durmiendo En un sueño Largo Cuando despertamos Hoy Mañana Pasado El día Que tú Viniste a Cristo El día Que tú Decidiste Seguirlo Es el día En que Deberías Comenzar A firmar El contrato De trabajo Con él En el mundo Solo hay Una agencia Divina De redención Y es la que Dios puso Y es su iglesia No hay otra Y nosotros Somos los Indicados Para compartir Ni aun los ángeles Tienen este privilegio Solo nosotros Pongámonos Con la cuestión Por favor Estemos En primera fila De batallón Plantemos La bandera De Cristo En esta población Expandámonos Esto es lo que Cristo quiere Que lleguemos A todo el mundo Desde ahora Y para siempre ¿Cuántos Dicen amén? Amén Amén Siguiendo La narrativa De esta historia De Mateo Nos hace un salto A Juan Capítulo 21 Del 1 al 19 Es un texto largo Podéis leerlo en casa Pero Te resumo Que Jesús murió Y bueno Ellos Los apóstoles Los discípulos Dijeron Bueno Jesús murió Hemos conocido Al más grande profeta Que hayamos tenido Por generaciones Y luego Otros Dijeron Bueno Obviamente La muerte Pudo con él Murió La muerte Pudo con él Se lo llevó Y entonces Pedro dijo Bueno No sé Que haréis vosotros Pero yo me voy a pescar Y literalmente Se fue a pescar Volvió lo mismo Y luego Jesús Resucita Y va Por la orilla Como en Mateo 4 Y lo ve pescando Peces Y los Recomisiona Los vuelve a llamar Le dice Tú No eres Simón El pescador Eres Pedro El que pesca Al más Cuando vamos A Mateo Cuando llegamos A Hechos 1 Dios los Comisiona Pero ellos Pensaron Se acabó Murió Terminó No Cristo Resucitó Y si Él resucitó Vive hoy Y todos los que Vivimos Deberíamos vivir Para él Esto es el Cristianismo Eso es lo que tú Y yo deberíamos pensar Siempre Y este es nuestro Día a día Vivir Para él Como buenos Y verdaderos Discípulos Lo que Cristo Quiere Es que podamos Pescar personas Traer a la iglesia La visión Es grande La estrategia También es grande Los recursos Humanos Y económicos También deberían Ser grandes Porque tenemos Al Dios Que propulsiona Todo esto Las tres cajas Que tiene la iglesia Y las tres cajas Que deberíamos Trabajar día a día El discípulo Avanza la misión Que Cristo Comenzó Somos Recomisionados No es nuestra misión Es la misión De Dios Entendemos esto En misión En la tecnología Decimos Una iglesia Que no multiplica Es una iglesia Enferma Un discípulo Que no multiplica No es discípulo Así como suena Así de tajante Así de rotundo Y donde lo dice Angelo Lucas 14 Del 26 Al 33 Si alguno viene a mi Y no aborrece A su padre A su madre A su mujer E hijos A sus hermanos Y hermanas Y aun hasta A su propia vida Escucha bien No puedes Ser mi discípulo El que no carga Su cruz Viene en pos de mi No puedes Ser mi discípulo Porque quien de vosotros Deseando edificar Una torre No se sienta primero Y calcula el costo Para ver si tiene Lo suficiente Como para terminarla No sea que cuando Haya echado los cimientos Y no pueda terminar Todos los que lo vean Comiencen a burlarse De él Diciendo Este hombre comenzó A edificar Y no pudo terminar O que rey Cuando sale al encuentro De otro rey Para la batalla No se sienta primero Y delibera Así con 10 mil hombres Es bastante fuerte Como para enfrentarse Al que viene Contra él Con 20 mil Y si no Cuando el otro Todavía está lejos Le envía su delegación Y pide condiciones De paz Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncie A todas sus posesiones No puede ser Mi discípulo Hemos escuchado Muchas predicaciones En muchos lugares Trabajamos en 22 países Y la invitación Siempre cuando van a este texto Es Vente Eres discípulo Pero lo que Cristo Aquí está diciendo El tema principal Es Quien no puede ser discípulo Y cuando vamos a Mateo 28 Nos encontramos que El discípulo Tiene que Discipular O lo que nosotros Le llamamos Multiplicar Esta es la vara No eres discípulo Por tener en tu oficina Un título de líder No eres discípulo Porque te llamen Pastor No eres discípulo Porque te llamen Coordinador de hogar O líder de células Eres discípulo Si multiplicas Estás multiplicando Te estás escondiendo Estás dividiendo En vez de multiplicar O estás restando ¿Cuál es tu operativa matemática? Porque la de Cristo Es multiplicar Tenemos una Colaboradora De ministerio En Cuba Esta mujer Se llama Norma Norma Es una mujer Que está plantando Tres iglesias Escucha bien Tres Y le decimos ¿Cómo lo haces Norma? Bueno Dice Angelo El lunes Por la mañana El lunes voy a un sitio Y el martes Voy al otro punto Y el miércoles Al otro Y como hacen los cultos Bueno El sábado a la mañana Prodigo en un lugar Luego pide que me acerquen Al sábado por la tarde En otro lugar Y el domingo por la mañana Y el domingo por la tarde Para la familia Y digo ¿Cómo llegas a esos lugares? Entonces dice Bueno Yo hago lo que se le llama Cola Y ahí dice Me imagino que es igual que aquí Cola Y allí pasan Y allí pasan motos Carros Autobuses Pero pasó un camión Retractil Y ella pidió cola Se pararon Ella subió Para eso Ella va con un vestido Largo Por el calor Ella prefiere el vestido Entonces se sube Al camión Y mientras Se agarró del camión El camión ¡Bua! Arrancó Y ella cuando se pone a ver ¿Qué está adentro? Había una manada De hombres Y ella se da cuenta Que está a punto De ser violada No había otra cosa O entra O se cae Y puede morir Entró Y cuando ella cae Siente Ella cuenta Siento Que alguien me toca por detrás Entonces yo me voy a voltear Para decirle Y cuando me doy la vuelta Alguien me toca por detrás Y estaba a punto De ser violada Y entonces Dice ella Toda sencilla Que me entró Como una ira Una ira santa Le llama a ella Y les agarró Y les dijo Es porque Lo que tú vas a hacer Es lo que le hicieron a Jesús El día que él vino Es porque Lo que tú estás haciendo Es causa de que Satanás Está diciéndote mentiras Y pecado Y en el tercer porque Todos se querían bajar Tremenda mujer Un metro cincuenta Nosotros fuimos A Atlanta A contarle A nuestro buen amigo De Coca-Cola El presidente Le dijimos De Norma Estábamos comiendo con él Y él dice Mira Yo quiero conocer a Norma Y le dijimos Cuando quieras Y dice Bueno Pero puedo llevar a gente Y le decimos Claro A quien quieras ¿Cuánto quieres llevar? Y él dice A toda mi familia Vale pues Hacemos una fecha En el calendario Y dice No, no Es que quiero ir hoy Hoy Es que ir Tienes que pagar billetes Ver horarios De vuelta y tal Hotel Y dice No, no Quiero ir y venir Bueno Y nos dice Tengo una flota de avión Y tenían una flota de aviones De Coca-Cola A su disposición Fuimos Y cuando vemos El avión Tenía un logo Coca-Cola El piloto Que estaba en la puerta Con su copiloto Que nos estaban recibiendo En el cinturón Coca-Cola En el pecho Coca-Cola En la gorra Coca-Cola Y adivina Lo primero que te dan Cuando subes ¿Qué es? Y si tú estás en el avión Y no te gusta la Coca-Cola Y pides Pepsi-Cola Te tiran del avión Literal Llegamos a Cuba Nos sentamos Estaba la mujer Norma Estaba Como yo la recuerdo Con los brazos Hacia atrás Sentada En la silla Así Muy sencilla la mujer Y le dijimos Norma Esta familia Quiere bendecir tu vida ¿Cómo pueden bendecir? Y ella no sabía Muy bien Qué decir Y le dijimos Mira Grande Pequeño Lo que tú quieras Porque no sabíamos Si la mujer Conducía moto O no tenía permiso Para coche No teníamos ni idea Y ella Se pone así A pensar Y se Se puso Buen rato Y nosotros Mirándonos Y de la nada Como que algo Se le encendió Y se pone Y dice Ya sé Una linterna Un bombazo Para mí Para alguien Normal Materialista Yo pediría Un coche Un camión Una linterna Estaba a punto De regañarla Pero escucha bien Su matemática es Tengo la linterna Tengo tres iglesias Fácil Porque cuando voy Porque cuando voy Con la bicicleta Me monto Y si la pongo Entonces cuando voy Pedaleando En la carretera Puedo ver los agujeros Y no caerme De cara ¿Cuántos tenemos Linterna? Levanta tu mano En el móvil ¿Cuántos tienen Linterna? Entonces Tienes tres iglesias Pastor Aquí hay muchas iglesias ¿Pero dónde están? Amén ¿Pero dónde están? El Señor Lo que te quiere decir hoy Es esta mujer De metro cincuenta Tres iglesias Su matemática ¿Cuál es tu matemática? La matemática Del Señor es Multiplícate La matemática Del Señor es No te quedes estancado Dale ya Esa es la matemática Del Señor Y eso es lo que Cristo quiere Que tú te pongas a hacer Y la decisión Es tuya Tú tienes el balón En tu campo Tú tienes el siguiente Movimiento ajedrez Tuya Querido hermano Y Dios está dispuesto A darte la mano Dios está dispuesto A que tú pases La valla Y comiences A ser Un discípulo Que multiplica ¿Estás dispuesto? Queremos ver La iglesia Más de 500 Queremos llegar A las más Hay 20 iglesias En la zona norte Queremos ser Más 40 50 Este es el sueño De Dios Esta es la misión De Dios Y Dios está llamando Que te unas A su sueño A su misión ¿Entiendes lo que te digo? A veces queremos Que Dios se una A nuestra visión No señor Tu visión Es ser pescador De hombres Y multiplicar Mi visión Es Si tú me bendices Con una lotería Entonces voy a poder Bendecir a la iglesia Al hermano Y tal Si tú bendices Mi sueño Entonces Mi sueño Va a arrancar Había un niño Que estaba Queriendo ir a un circo Porque había En un cartel Que habían puesto El circo Estaba en tu pueblo Entonces El niño Estaba con muchas ganas De ir al circo Va a la casa Y le dice Mamá Mamá Por favor Quiero ir al circo Y le dice Está bien Sácame buenas notas Entonces el niño Estudiando Estudiando Llega al final Tiene buenas notas Y le dice Mamá Por favor Si el padre Le da dinero Una moneda Al día siguiente El niño Está saliendo Y en aquel entonces En los Estados Unidos Cuando hay un circo Primero sale El 10% Del circo Por las calles Para atraer A la gente Para que cuando lleguen Hasta el circo La gente Les siga Y puedan entrar Al circo Y pagar su entrada El niño Estaba en la calle Vio al payaso Vio al maravarista Vio infinidad De cosas Estaba Sorprendido Con lo que veía Entonces Ve a un payaso Saca su moneda Le llama Señor payaso Y le da su moneda Se da vuelta Y se va a su casa El pobre niño Nunca llegó al circo El pobre niño Se quedó En la calle Con Solo viendo El 10% De todo el circo Dios quiere Que tú llegues Al circo Dios quiere Que tú Vayas y disfrutes Del verdadero show Que tiene para ti Y el verdadero show Es que Tenga valencia Para Cristo Pero a veces Nos conformamos A veces nos quedamos A veces nos rendimos A veces nos estamos Atrás en la cola Y lo único Que queremos Es ver Dos personas Para Cristo No te quedes No te quedes Llega Sigue Sea un pescador Sea un verdadero discípulo Y si no lo eres Conviértete En verdadero discípulo En verdadero discípulo Decide tú Yo ya decidí Pastor decidió Líderes han decidido 5 años 500 Tú puedes No eres menor Norma no es mayor que tú Ni sabe más que tú Cristo Está en nuestra vida Espíritu Santo Las mismas cosas Podemos hacer O más Acompáñame ahí Donde estás a orar Pídele al Señor Que por favor Él te incluya En su equipo En el círculo íntimo De Dios Para que te pongas A hacer tu labor Desde allá Saliendo de esta iglesia Y si tú estás dispuesto A multiplicar Si tú estás dispuesto A ser un verdadero pescador Comprometete Llama al pastor Y únete al equipo Oremos Señor gracias Gracias porque es tiempo De cosechar Lo que otros plantaron Gracias Dios Porque tú eres El que aviva El que le echa Más leña al fuego Que hay en nuestra vida Queremos ser Un incendio Queremos contagiar Queremos ser La apertura Señor Para que esta población Pueda venir a tus pies Queremos ser Que nuestra vida Sea Una plataforma De impulso Para que otros Puedan conocerte Llénanos de ti Nos comprometemos Contigo Señor Queremos ser Verdaderos discípulos Que multiplique Enciende nuestra luz Ponnos encima De la mesa Queremos alumbrar Ser de testimonio Padre Transformanos Y si nos hemos perdido Llámanos como a Pedro Y recomisionanos Y ayúdanos a entender Que somos Agentes tuyos Aquí en la tierra Gracias Dios Porque tú eres Aquel que nos despierta De este largo sueño Y queremos Ponernos contigo En Cristo Jesús Amén Amén